Samsung ha dado un paso adelante en el mercado de portátiles con el lanzamiento de la serie Galaxy Book 4 el viernes 15 de diciembre. Esta nueva línea incluye tres modelos innovadores, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 y Galaxy Book 4 Ultra, cada uno de los diseños para satisfacer diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. Lo que hace destacar a esta serie es su potente hardware, equipados con hasta Intel Core Ultra 9 CPU y gráficos Nvidia GeForce RTX 4070. Estos portátiles están preparados para ofrecer un rendimiento excepcional, además la inclusión de una nueva unidad de procesamiento neuronal dedicada es un paso adelante significativo, ya que mejora el rendimiento de la inteligencia artificial en el dispositivo, abriendo nuevas posibilidades para aplicaciones más eficientes y experiencias de usuario más ricas. La serie Galaxy Book 4 se distingue también por sus pantallas táctiles AMOLED de 3K que ofrecen una tasa de refresco de 120 Hz. Esta combinación promete una visual nítida y fluida, ideal tanto para el trabajo como para entretenimiento. El Galaxy Book 4 Pro 360 y el Galaxy Book 4 Ultra se presentaron con una pantalla de 16 pulgadas, mientras que el Galaxy Book 4 Pro ofrece versiones de 14 pulgadas y 16 pulgadas, proporcionando versatilidad en cuanto al tamaño y portabilidad. En cuanto a la disponibilidad, la serie Galaxy Book 4 será lanzada primero en Corea del Sur en enero del próximo año 2024 y luego en mercados seleccionados. Los modelos Galaxy Book 4 Pro y Galaxy Book 4 Pro 360 vienen en elegantes tonos Moonstone Grey y Platinum Silver. El Galaxy Book 4 Ultra es el modelo de alta gama y está disponible en un exclusivo color Moonstone Grey. El Galaxy 4 Pro, que funciona con Windows 11 Home, viene en variante de 14 pulgadas y 16 pulgadas. Ofrece una pantalla AMOLED WQXGA Plus con una impresionante cobertura de 120% de la gama de colores DSi P3, brillo máximo de hasta 400 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. Este portátil puede configurarse con un Intel Core Ultra 7 o un Intel Core Ultra 5, con gráficos Intel ARC, hasta 32 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno SSD PCIe, lo que lo hace ideal para usuarios que buscan un rendimiento de alta gama. Además, el modelo de 14 pulgadas del Galaxy Book 4 Pro tiene una batería de 63 voltios hora WH, mientras que la variante de 16 pulgadas aloja una batería de 76 WH, ambas con un soporte para carga rápida de 65 watts. El portátil también cuenta con una gama completa de puertos, incluyendo Thunderbolt 4, USB tipo A, HDMI 2.1, ranura para microSD y un puerto combinado de micrófono y auriculares. Con un altavoz cuádruple AKG, soporte para Dolby Atmos y micrófonos duales, está bien equipado para una experiencia de audio inmersiva. Para videollamadas, el portátil cuenta con una webcam Full HD de 1080 píxeles y 2 megapíxeles, lo que garantiza una comunicación clara y nítida. Además, ofrece opciones de conectividad WiFi 6e, Bluetooth 5.3 y presenta un teclado retroiluminado. En cuanto al peso y tamaño, el Galaxy Book 4 Pro de 14 pulgadas mide 312,3 x 223,8 x 11,6 milímetros y pesa tan solo 1,23 kilogramos. Mientras que la variante de 16 pulgadas mide 355,4 x 250,4 x 12,5 milímetros y pesa 1,56 kilogramos. Antes de continuar, quiero decirte que si te interesa estar al tanto de las últimas innovaciones en tecnología y no quieres perderte nada, asegúrate de suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto. Continuando con las especificaciones de la serie de Samsung Galaxy Book 4, el Galaxy Book 4 Pro 360 se presenta como una opción versátil y potente. Este modelo, disponible únicamente con pantalla de 16 pulgadas, comparte el mismo sistema operativo y características de pantalla que el Book 4 Pro regular. Lo que lo distingue es su diseño convertible de 2 en 1 con una bisagra de 360 grados, lo que permite a los usuarios transformarlo fácilmente en una tablet Windows, acompañado del SPN incluido para una mayor funcionalidad y creatividad. En cuanto a la configuración, el Galaxy Book 4 Pro 360 ofrece las mismas opciones de CPU, gráficos y memoria que el Galaxy Book 4 Pro, incluyendo CPU Intel Core Ultra 7 y Intel Core Ultra 5, gráficos Intel ARC y opción de RAM LPDDR5X de 16 GB y 32 GB, así como opciones de almacenamiento SSD PCIe de 512 GB y 1 TB. Este modelo mantiene las características de conectividad, teclado retroiluminado, altavoces y webcam del modelo Pro regular, pero se distingue por su batería de 76 WH, voltios hora, con soporte para carga rápida de 65 watts. El Galaxy Book 4 Ultra es el modelo de gama alta de este trío, diseñado para los que buscan lo mejor en rendimiento y características. Con una pantalla AMOLED WQXGA+, de 16 pulgadas, ofrece una resolución impresionante, con un brillo máximo de 400 nits y una cobertura de 120% de la gama de colores DSi P3. Su potencia reside en el CPU Intel Core Ultra 7 o Intel Core Ultra 5, acompañada de hasta 64 GB de RAM LPDDR5X y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe. Lo que realmente lo diferencia es su GPU dedicada, una GeForce RTX 4050 o 4070 y un chip de seguridad KNOX físicamente separado. El sistema de enfriamiento del Galaxy Book 4 Ultra, con su cámara de vapor y doble ventilador, está diseñado para reducir el calor y el ruido del ventilador, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en tareas intensas. Al igual que otros modelos, ofrece opciones de conectividad avanzadas, un sistema de sonido de alta calidad y una cámara web efectiva. Además, este modelo está equipado con una batería de 76 WH y un soporte para carga rápida de 140W, capaz de cargar la batería hasta un 55% en solo 30 minutos. Me gustaría saber qué piensas de esta nueva serie de portátiles de Samsung. ¿Te atrae alguna característica en particular de estos modelos? ¿Cuál crees que es el mejor modelo para tus necesidades? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si quieres mantenerte informado sobre todas las noticias, rumores y novedades relacionadas con el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.